Buenas noches, perdón por la tardanza. Ya estoy por aquí. Buenas noches, Oscar. Buenas noches, Eliezer. Vamos a esperarnos un momentito, vamos a esperar a los demás unos minutitos nada más. Buenas noches, Eliezer. Gracias. 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 Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a iniciar ya. Hay pocos porque estaba leyendo ahí en el grupo que Zoom ha tenido una actualización. Entonces, a lo mejor por eso hay algunos compañeros que todavía no han logrado ingresar. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos y bienvenidos. Un gusto nuevamente que estemos en esta nueva sesión. Buenas noches, Carlos. Así que, pues, esperando que los compañeros se vayan incorporando, vamos a iniciar con el desarrollo de la temática que corresponde para este día. Y seguimos utilizando las funciones de búsqueda. Búsqueda avanzada. Para este día corresponde la búsqueda avanzada con función índice y coincidir. Índice es una función que soluciona las limitaciones de búsqueda de la función buscar V. Ayer estuvimos haciendo, utilizando nuevamente la función buscar V con una propuesta muy interesante, una concatenación que se logró hacer al final. Entonces, entonces, sabemos nosotros desde el nivel anterior que buscar V tiene una limitante. Entonces, viene la función índice. Que buscar V, por ejemplo, no puede devolver valores que estén a la derecha de lo que andamos buscando. Si tenemos una columna con código y la columna con nombre, buscar V no nos permitiría buscar por nombre y que haga una devolución de código. Para buscar V es imposible, porque no busca valores a la izquierda, sino que solo valores a la derecha. En el caso de índice, no importa en qué columna o fila se encuentra el valor. Podríamos decir que convierte una tabla en un mapa cartesiano, donde indicamos las coordenadas del valor que queremos. Por ejemplo, para buscar nuestros datos casi de manera automática, tomaremos la siguiente tabla como ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es una lista desplegable de la columna de vendedores. Entonces, vamos a seguir el mismo procedimiento para hacer la lista desplegable de los meses. Aquí es donde haremos la combinación de funciones. La sintaxis nos quedará así, en el ejemplo particular que se presentará o que se desarrolla para esta sesión. La función índice, su argumento es una matriz. Anidada con la función coincidir, cuyos argumentos es un valor buscado. La matriz a donde se está buscando ese valor. El tipo de coincidencia. Y esa es para que nos muestre un valor de una fila, porque ya sabemos que una matriz es una composición de filas y columnas. Entonces, como la función índice pide una matriz, un valor en una fila y un valor en una columna, entonces por eso es que se utiliza la función coincidir en la primera vez para que devuelva un valor de una fila y el siguiente coincidir para que devuelva el valor de una columna. Y siempre sus argumentos. El valor que se busca, en la matriz donde se busca y el tipo de coincidencia que, en su mayoría de veces, es una coincidencia exacta. Vamos a seguir el mismo procedimiento en la casilla de al lado para hacer la lista desplegable de los meses. Solo que en el último paso de origen, seleccionamos la fila con enero, febrero, marzo y abril. Aquí es donde haremos la combinación de funciones. La sintaxis nos quedará así. Y ahí está pues lo que vimos también en lo anterior, que la función índice lo que hace es, nos pide una matriz de datos, un valor en una fila y un valor en una columna, pero que para no escribir valores específicos, se buscan o se auxilia con la función coincidir para que nos devuelva una fila y una columna, pero el contenido. No solamente una posición. Para el coincidir de fila es así. Matriz son todos los valores contenidos en la tabla. Valor buscado es la casilla de la lista desplegable de vendedores. Matriz buscada es la selección de los valores de la fila de vendedores. Tipo de coincidencia es el número cero para que nos arroje valores exactos. En el coincidir de columna queda así. Pues lo mismo, solo que en lugar, aquí en fila dice que se van a seleccionar los vendedores y en columna se van a seleccionar los meses. Los argumentos son los mismos, pero los valores a buscar, pues va a depender en fila vendedores y en columna meses. Al poner índice nos va a pedir los valores de la matriz. Seleccionamos toda la tabla. Luego ponemos punto y coma o separador de argumentos, coma en algunos casos, escribimos la función coincidir. Estamos teniendo una descripción de lo que posteriormente haremos. En valor buscado, seleccionamos la casilla de la lista desplegable de vendedores. En matriz buscada, seleccionamos la columna de vendedores. En tipo de coincidencia, colocamos cero y cerramos paréntesis. Después escribimos otro punto y coma para separar los argumentos. Volvemos a insertar la función coincidir, porque se va a hacer una búsqueda en columna. En valor buscado, tomamos la casilla de la lista desplegable de mes. En matriz buscada, seleccionamos la fila de los meses. En tipo de coincidencia, ponemos cero y colocamos dos paréntesis para cerrar toda la operación. Paréntesis que nos tenemos que fijar. ¿Qué realmente está cerrando los paréntesis? Fijarnos los paréntesis que hemos abierto y así poder cerrar. Este es el ejemplo. Vendedores que aparecen en la columna B y los meses que se registran en la fila 2. Entonces ahí va a depender del vendedor que se seleccione, el mes que se seleccione y así poder obtener un resultado. De tal manera que si quisiéramos, por ejemplo, las ventas de Roberto del mes de marzo, tiene que localizarnos el valor de 6190. Utilicemos entonces las funciones. Solo hago el cambio aquí nada más. Vamos a hacer este cambio. Bien. 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 Hola, bienvenido a tu clase de Excel Avanzado. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Avanzado. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Avanzado. Perdón. 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 Esta herramienta se encuentra en la pestaña Datos. Vamos a hacer una lista de los vendedores y posteriormente vamos a hacer una lista de los meses que tenemos disponibles. Una vez que tenemos las listas que corresponden a los vendedores y los diferentes meses en los que se encuentran las ventas, comenzamos a elaborar nuestra función anidada. Índice es la función que va a ir al inicio y dentro de ella vamos a establecer lo que es el rango de búsqueda. En este caso vamos a agregar todos los argumentos de esta tabla. El rango completo vamos a agregar, posteriormente ponemos el punto y coma y anidamos la función coincidir. La función coincidir, en ella vamos a agregar primero la referencia de la celta donde vamos a estar buscando lo que son los nombres de los vendedores. En este caso es de 12 y posteriormente agregamos el rango de celdas donde se va a realizar la búsqueda. Debe de ser desde de 2 hasta de 8 y coma. Recuerda que la función coincidir nos pide lo que es la coincidencia, ¿verdad? En este caso utilizamos 0, cerramos paréntesis, escribimos punto y coma y posteriormente llamamos de nuevo a lo que es la función coincidir. Ya establecimos lo que es la búsqueda del vendedor, ahora vamos a establecer lo que es la búsqueda del mes. Coincidir, referencia de la celta donde vamos a estar cambiando los meses de ventas, rango de celdas a donde va a buscar los meses de venta y agregamos de todos los encabezados. En este caso incluye lo que es el encabezado donde se encuentran los vendedores. De coma, de nuevo la coincidencia y cerramos doble paréntesis. Mira, el vendedor Roberto Cruz en el mes de febrero tiene una venta de $8,450. Cambiemos de vendedor, Diana Galindo tiene una venta de $8,206. Cambiemos de mes, de marzo a abril tenemos esta variedad de mesas, de meses, perdón. Cambiemos de nuevo lo que es el vendedor. Y es así como nos permite esta anidación de estas dos funciones, índice y coincidir, realizar esta búsqueda avanzada. Muchas gracias por la atención prestada. Nos vemos en tu próxima clase de Excel avanzado. Bien, entonces haremos ese, ese ejemplo. Esa es la búsqueda avanzada. Bien, entonces tenemos los vendedores y los meses y lo que se quiere conseguir es que dependiendo del vendedor que se seleccione y el mes que se seleccione podamos tener el resultado. Aquí hacemos las listas de los vendedores, pestaña datos, icono de... Y con la de validación, permitir lista y el origen de los vendedores es este. Ahí están los vendedores y los meses hacemos la lista, pestaña datos, validación, permitir lista y los meses son estos elementos de la lista. Aquí deberíamos tener el resultado de la venta de Carlos en el mes de febrero. Carlos en el mes de febrero. Entonces la función índice. La matriz, esta función requiere que la matriz sea completa. Toda la matriz de datos. Para el número de fila, como no es un número específico, por eso es que se utiliza coincidir para que nos devuelva el valor de la fila. Para el caso de Carlos febrero, yo podría ponerle la fila en la número 1, 2, 3, la fila 4. Y el número de la columna es la columna 1, 2, 3. Carlos febrero, 2, 143. Pero como no sabemos, ¿verdad? Las matrices que utilizamos son bien extensas, entonces no vamos a saber ni en qué columna ni en qué fila está algún valor. Por eso utilizamos entonces la función coincidir. El valor buscado sería el nombre del vendedor. ¿En qué matriz va a ir a buscar ese valor? ¿Dónde están los nombres? ¿Y el tipo de coincidencia exacto? Ese sería entonces para la fila. Ah. Ok. Índice, matriz, toda la matriz. Coincidir el valor buscado de Carlos. A ver, aquí creo que... Sí, aquí está. El valor buscado, ¿dónde se va a seleccionar el vendedor en C12? La matriz de búsqueda, ¿dónde va a encontrar esos nombres? ¿Tipo de coincidencia? Allí estaríamos cerrando el paréntesis para coincidir el valor de la fila, el argumento fila de la función índice. Luego estoy en la función índice y... En el número de columna utilizamos nuevamente la función coincidir. El valor que se busca será el valor del mes en la matriz desde acá. A ver, vamos a revisar esa matriz donde anda buscando los vendedores. Se selecciona desde acá porque la matriz completa que está pidiendo la función índice se comenzó a seleccionar desde ahí. Entonces, los meses se seleccionan desde la primera columna que contiene toda la matriz de datos. Entonces, el tipo de coincidencia. Entonces, ahí está el paréntesis. Me lo cerró. Yo no cerré un paréntesis. Entonces, me lo corrigió. Carlos Febrero, 8,450. Entonces, sucede que aquí la matriz de búsqueda para los vendedores no tiene que venir desde la B3. Tendría que hacer la selección desde la B2 porque la matriz completa empieza desde la B2. Entonces, Carlos Febrero, 2,143. Y aquí podemos ir cambiando. Mariana Ramírez, en febrero, 9,272. En marzo, para Mariana, 5,550. Entonces, esta es la manera más potente de hacer una búsqueda cuando tenemos una matriz de datos. La función índice, cuyos argumentos son matriz, fila, columna. Pero como en el número de fila y el número de columna, para no escribir un número exacto porque hay una matriz con muchos registros, con un gran volumen de datos, pues ese dato no lo vamos a saber. Ah, sí, es la fila 100 con la columna 200. Entonces, no vamos a saber eso. Por eso es que combinamos o anidamos estas funciones de búsqueda con índice y coincidir. Ese ha sido el ejemplo que está disponible en la plataforma. Veamos si, por ejemplo, qué pasaría si si tenemos más criterios de búsqueda, por ejemplo. Vamos a ver acá. ¿Qué sucedería si tenemos más criterios de búsqueda? Por ejemplo, tenemos una base de datos con un detalle de ventas en el que tenemos voy a hacer una hoja nueva. Y digamos que en esta hoja podríamos tener un detalle de ventas como tal vez año zona de ese año puede ser que tengamos meses, semestres, cuatrimestres o trimestres, no sé, este, digamos que tenemos un trimestre y aquí tenemos un artículo o el nombre del producto o lo que sea, producto, artículo y aquí igual tenemos ventas. Entonces podríamos tener allí un un detalle de venta, por ejemplo, así con año, con zona, con trimestre, un artículo y un valor de ventas. En estos años voy a voy a rellenarlo con algún dato cualquiera entre el año a ver dos mil entre el año dos mil diecisiete al veinte, veintiuno Entonces voy a solo voy a hacer un arrastre aquí para digamos hasta allí y para que esos valores no se vayan cambiando digamos que esos son años en los que se ha registrado una venta y para que esos valores ya me queden así y voy a hacer el pegado de valores En las zonas podríamos decir zona occidente, zona oriente, zona centro zona y digamos que estos valores los vamos llenando igual de manera aleatoria voy seleccionando por ejemplo solo por escribir algo solo por escribir algo y luego tenemos occidente y que occidente, oriente centro, metropolitana vamos a hacer esto vamos a ver En los trimestres igual vamos a ir cambiando trimestre cuatro, trimestre tres, trimestre tres, trimestre tres, trimestre Gracias. Gracias. Vamos a ver, aquí hay una lista de artículos, hasta, yo tengo hasta el 50. Y en ventas igual voy a generar aleatorios entre. Gracias. Gracias. Tenemos que ahí tengo mi detalle de ventas, que se haga por años, que se haga por zonas, por trimestres, por artículos y un valor en ventas. Y casi siempre, ¿verdad? Tenemos una hoja en donde, tenemos como la hoja donde vamos a ir a vaciar una búsqueda. Porque casi siempre las bases de datos originales, pues, no se tocan, ¿verdad? Sino que le sacamos copia a las bases de datos o utilizamos otra hoja para, para hacer las, los respectivos filtros, búsquedas, lo que se quiera hacer. Entonces, si en esta hoja tengo todo mi detalle, en otra hoja yo podría hacer una hoja de búsqueda. En la que, por ejemplo, se pueda buscar un año, recuerde que esos datos de búsqueda o se seleccionan de una lista o se digitan. Casi siempre lo recomendable es hacer una lista porque ya están validados esos valores. Porque al digitar se podrían digitar otros valores que no están contenidos dentro de la base de datos. Entonces, en la mayoría de veces se utilizan las listas precisamente para evitar problemas de datos o que solo se limiten a la búsqueda de los valores que existen en la matriz. Entonces, digamos, andamos buscando por año, luego puede ser que busquemos por zona. Ya sea que busquemos por año, por zona, por qué más. Digamos que aquí tenemos. Aquí se va a digitar o seleccionar de una lista. Y aquí podría tener algunos artículos que igual esos artículos podrían ser en una lista, pero póngale que sean. Igual me voy a traer los que existen a cada de lo algunas veces hacemos esto por precisamente para no entrar en los problemas de derechos de autor, pero me voy a traer los datos que ya están acá, que ya los tengo yo por aquí. Y allí puede ser cualquier cosa que se desee buscar, ¿verdad? Y aquí vamos a, digamos, que necesitamos tener las ventas de el trimestre. Uno, trimestre dos, trimestre tres, trimestre cuatro. Entonces, se van a buscar cuatro cosas. Se va a buscar de acuerdo al año. Se va a buscar de acuerdo a la zona. El artículo. Y el trimestre. Es decir, ¿qué valor debería esperar aquí en la celda de cuatro? Dependiendo del año que se busque, que puede ser entre, ya hemos hablado. El que manipula los datos, conoce los datos. Entonces, aquí, pues, dijimos que íbamos a generar un aleatorio entre 2017 y 2021. Por lo tanto, el año que se debe seleccionar aquí tiene que ser entre esos. Aquí se tiene que digitar un año. Aquí se tiene que digitar una zona, occidente, oriente, centro metropolitana. Aquí se tiene que buscar el nombre del artículo. Y se tiene que buscar el trimestre. Entonces, por ejemplo, si yo reviso camino de servidumbre. Aquí está. Este camino de servidumbre está en el año 2020 en la zona centro en el trimestre 4. Yo tendría que esperar un valor de 811. Eso es lo que tendría que esperar. Si se selecciona camino de servidumbre en el trimestre 4, 2020 zona centro. Yo debería esperar el valor de la venta que aparece ahí. Entonces, hay cuatro cosas que buscar. Ya sabemos entonces que la función coincidir, pues, devuelve una posición. Pero anidada con la función índice, devuelve el contenido de la selva. Entonces, eso creo que estamos claros con eso. Para poder anidar o concatenar criterios de búsqueda, porque son cuatro. Entonces, yo tendría, lo que más fácil nos va a salir es que seleccione toda la tabla. Que seleccione toda la tabla y que me vaya a fórmulas. Crear desde la selección. Y que me le asigne nombres. Que están en la fila superior. Es decir, que esto se llame año. Que esto se llame zona, trimestre, artículo y ventas. Entonces, reviso. Y veo que ahora ya los rangos de datos tienen nombre. El de año. El de artículo. Trimestre. Y así sucesivamente. Pero. Vamos a hacer algo. Aquí en ventas. Me ha seleccionado esos valores. Puede ser que en algún momento, en algún momento, sí puede ser que lo necesite o no lo necesite. Y lo que me hace falta es que a la matriz, toda la matriz, toda la tabla, no le he dado un nombre. Puede ser que le demos un nombre o no le demos un nombre. Si no le damos un nombre, yo tengo que asegurarme de que las referencias, en mi caso, esta tabla empieza de la A1 y termina en la E50. Pero lo más sano es que le demos un nombre. No le puedo dar ventas porque ventas ya tiene este nombre. Entonces, puede ser que a toda mi tabla yo le ponga detalle, tal vez. Le voy a poner detalle a toda la tabla. A toda la matriz. Entonces, ahí trimestre me selecciona lo correspondiente, venta me selecciona lo correspondiente, zona y donde le puse detalle es el nombre de toda mi tabla. Entonces, si comienzo a hacer esto. Veamos. Como lo que estamos tratando de hacer es concatenar criterios de búsqueda, entonces voy a, voy a ver de qué manera concateno todos los criterios de búsqueda. Aquí la función coincidir es la que más va a trabajar porque como índice pide, a ver, índice pide tres argumentos. La matriz, que en nuestro caso se llama detalle. El número de fila y el número de columna, pero eso es lo que no sabemos. El número de fila y el número de columna va a depender de cuatro cosas. Entonces, voy a comenzar con la función coincidir, que la función coincidir me pide el valor buscado, a dónde lo buscamos. Y el tipo de coincidencia. Entonces, voy a comenzar con esa, no más para ir a revisar la posición y luego ya solo le podemos anteponer la función índice, que la función índice únicamente nos va a devolver el valor. Entonces, andamos buscando lo que se vaya a seleccionar en la celda de uno. Pero como no es el único criterio de búsqueda, para colocar más criterios de búsqueda, yo tengo que buscar un carácter que me amarre todos los criterios. Un carácter que no sea utilizado, que no esté siendo utilizado en la base de datos. Es decir, puedo concatenar estos criterios de búsqueda, no lo podría hacer con paréntesis porque ya está utilizado. No lo podría hacer con espacio, no lo podría hacer. Digamos, tengo que buscar un carácter de concatenación un poco diferente y usualmente encontramos una barra. Cuando necesitamos concatenar criterios de búsqueda, lo hacemos con una barra porque es un tanto, no es muy común utilizar ese carácter en una base de datos. Algunas veces, pero tengo que fijarme en eso primero. Entonces, como necesito buscar otras cosas, voy a concatenar con ese carácter que vamos a elegir. Puede ser una pleca, pero ¿por qué no una pleca? Porque igual algunas veces puede confundirse con un signo de división, aunque lo estamos poniendo entre comillas. Que es el carácter que me va a ayudar a concatenar los criterios de búsqueda. Entonces, necesito buscar por año concatenado con esa barra que es la que me va a ayudar a pegar los criterios. Usted podría probar. En algunas ocasiones se utilizan asteriscos. En algunas ocasiones, pero tendría usted que probar. Yo estuve haciendo este ejercicio previamente. Luego, vea que no hemos pasado del argumento del valor buscado. Voy a concatenar el siguiente argumento. El siguiente argumento, no el siguiente argumento. El siguiente criterio es la zona. Va a depender del año, va a depender de la zona. Entonces, con el criterio de la zona, hago lo mismo. Concateno con ese carácter que se ha seleccionado, que nosotros hemos seleccionado. Pero que todavía falta amarrar otro criterio de búsqueda. No me he movido del argumento valor buscado. Todavía tengo que concatenar el nombre del artículo. Concateno nuevamente porque me hace falta otro criterio de búsqueda. Porque recordemos que se busca por año, son artículo y trimestre. Concatenamos el carácter que estamos seleccionando para concatenar. Y me tiene que buscar el trimestre. Lo voy a concatenar con el otro criterio de búsqueda. Entonces, verifico. Ya tengo mis cuatro criterios de búsqueda. B1 para el año. Concatenado para que me agarre el otro criterio de búsqueda, que sería. B2, donde se va a elegir la zona. C4, donde está el artículo que se quiere buscar o que se quiere conocer su valor de venta. Y el trimestre. Esos serían mis argumentos. Todos esos valores debería de buscar. A ver, solo reviso que esté concatenado. Vamos a ver. B1, concatenado al carácter. Concatenado al otro valor. Al carácter. Al otro valor. Al carácter. Al otro valor. Ok. Allí terminaría mis cuatro criterios de búsqueda. ¿En qué matriz va a ir a buscar? Allí vamos a hacer una. Vamos a hacer una relación. Vamos a repetar el orden. B1, ¿a qué matriz lo va a ir a buscar? Lo va a ir a buscar a la matriz que se llama año. Aquí está. Porque ya previamente nosotros le dimos el nombre. Pero como las matrices iguales. Yo aquí no puedo dar punto y coma todavía. Porque me faltan otras matrices para ir a buscar. Entonces hago lo mismo. Concateno con el carácter que estamos utilizando. Que es la barra. La barra vertical, ¿verdad? Y luego. Cuando ya concateno eso, vuelvo a concatenar. El siguiente valor va a ser la zona. ¿Cómo se llama la matriz? ¿A dónde va a ir a buscar la zona? Se llamaba así, ¿verdad? Zona. Así. Ese es el nombre de la siguiente matriz. Concatenado. Con mi carácter que me está pegando en los criterios. Concatenado con la siguiente matriz. Se busca el valor de C4. Y la matriz donde va a ir a encontrar ese valor se llama artículo. Todavía me falta otra matriz. Concateno. Mi carácter de concatenación. Ah, pero aquí me faltó concatenado. Concatenado. Aquí también. Y la última matriz donde va a ir a hacer la búsqueda. De tres. Que esa matriz se llama. Primes. Bien. He terminado mis matrices. Están los criterios. Y el argumento de matriz buscada para coincidir. Los he terminado. Respectivamente. Están nombradas las matrices. De acuerdo al orden de los criterios de búsqueda. Ahora ya me pide la función coincidir. La coincidencia. Exacta. Que le vamos a seleccionar. Debería tener una posición. La posición. Si selecciono. Un año. Dos mil diecisiete. Si selecciono una zona. El otro punto va a ser. Es que si hay datos. Con esos criterios. Año dos mil diecisiete. Zona metropolitana. Voy a forzar a que me dé una posición aquí. Voy a buscar algo para que me lo dé. Trimestre uno. Dos mil dieciocho. Metropolitana. Lo que se ve. Lo que se ve. Lo que se ve. Lo que se ve. Aquí. A ver. Voy a buscar camino de servidumbre. A donde lo tenemos. Camino. Es. Servidumbre. Camino de servidumbre. Vamos a ver otro. Buscar todos. Y dice que está. En de treinta y seis. Y en de treinta y nueve. Voy a forzar estos valores. Camino de servidumbre. Dos mil veinte. Centro. Trimestre uno. Me debería de dar. Ahorita no me va a dar el quinientos treinta y siete. Sino que lo que me debería de dar es una posición. Veinte veinte centro. Trimestre uno. Veinte veinte. Centro. Trimestre uno. Me ha dado la posición treinta y cinco. Y sí, ¿verdad? Porque. Pues tenemos el encabezado en la fila. En la fila uno. Entonces su posición uno. Para la matriz es esta. Posición uno. Posición dos. Entonces me ha dado una posición treinta y cinco. Si yo ahora le escribo. O sea, prácticamente me lo ha encontrado. Eso es lo que hace coincidir. Si ahora utilizamos antes de coincidir la función índice. Índice debería de tener el valor de venta. Índice me está pidiendo la matriz. A la matriz, a toda la matriz le pusimos detalle. Esa es la matriz. Y ese es el argumento de la función índice. Luego lo separó con punto y coma y me pide el número de fila que ya nos lo dio. Vamos a cerrar el paréntesis de la función índice. A ver, ¿qué más nos hace falta aquí? La función índice, la matriz, el número de fila para la función índice. Aquí le voy a poner. Pues debería dármelo, sí. Vamos a ver, aquí es el argumento de la función índice que tenemos. Pues así debería de dármelo. Porque ya le estoy indicando el número de fila. Aquí me hace falta coincidir. Ya dio la posición. Sí. Índice me debería de dar. Dice esta, está subida a la plataforma porque solo veo que está en los videos de YouTube. En la plataforma. Sí, ya voy a revisar. En la plataforma no tienes, por ejemplo, este archivo si no está en la plataforma. El que sí está en la plataforma es, es este. Ese sí lo puede descargar. Cuando usted ingresa a la plataforma, está el video y abajo del video, está el enlace. Y este es el archivo que está disponible. Y esta clase sí la estamos subiendo al canal de YouTube, al enlace que les enviaron a ustedes, junto con el enlace de Zoom, el ingreso a la plataforma. Ahí en ese enlace de YouTube, están las clases. Ahí sí, sí están. No sé si esa era exactamente su pregunta, pero sí. En la plataforma está el archivo para que pueda descargar para práctica. Y la clase está en YouTube, en la lista de reproducción que le enviaron. Fíjese que no debería de hacer falta la columna porque, veamos, porque yo solo tengo, veamos, veamos aquí una cosa. Ok, función índice. Esta es la función coincidir. Ahí se cierra. No, no quiero eso. No quiero ese desbordamiento. 2017 occidente te doy una nueva. No, no quiero eso. Ya verificamos. Eso no, no queremos eso. Debería de funcionar así. Vamos, qué pasa. Vale. Voy a volver a mostrarles que solo voy a, este, utilizar nada más esta función. Como para que puedan ustedes verificar. A ver, me la voy a llevar para acá. Va a ir. Eso va a ir. La función índice. Aquí tengo un mensaje, veamos. Después de trimestre le falta una comilla. Gracias. Hola. 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 No, 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 en mi teclado no encontré la barrita esa. No se le falta lo de las comillas, la barrita y la otra comilla. Uy, casi no le comprendí. Dice que no está, perdone que le escuché así como un poco alejado, pero esa barrita dice que es la que no tiene. Ajá, de mencionado, tal vez no sé por qué hace faltar la, las comillas con la barrita y las comillas al final de trimestre, no será por eso. Quiero ver. Pues fíjese que le estamos diciendo que, fíjese que ya no haría falta. Y sabe por qué? Sí estoy segura que por lo menos coincidir funciona porque ya me lo localizó. Ahorita el problema está, porque si no me funcionara coincidir, no me diera la posición. Y ya vimos que la posición nos la da. Ya lo verificamos. Es la posición 35, donde tiene 20, 20 centros, trimestre 1, artículo y valor. 20, 20 centros, artículo y valor. Entonces, fíjese que esto realmente no está dando problema. Coincidir. El punto es cuando ya le queremos insertar la función índice que me pide. La matriz que le hemos puesto a la matriz detalle. Así le hemos puesto la matriz y el número de fila tiene que ser este. Esa debería de ser. Pero no sé por qué me está dando ese error de referencia. Y el número de columna no debería de ser obligatorio porque el número de columna es un argumento opcional que yo podría dejarlo así. A ver. Pero bueno, haré lo que usted me está diciendo. Después de trimestre me dice hace falta la barrita. Esa. Sí, esa. Ah, concatenado. Ok, tengo uno disponible. Sí, es que fíjese que allí ya no necesitaríamos la barrita porque ya pegamos todo. Ya esta sería mi última matriz a la que hace referencia a mi, mi valor de búsqueda. Entonces prueba de ello es lo que le decía. Ya nos dio la posición. Entonces está correcto. Aquí el punto es que allí dice. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Dios mío, ya no se agarró la noche. Este, pues se pueden desconectar, ¿verdad? Y esto lo vamos a verificar mañana a primera hora, ¿verdad? Porque si la función índice es lo único que me está pidiendo, la matriz que se llama detalle y el número de fila. Que ya me lo tendría que estar dando. Y ese archivo y todo lo podrían ver por WhatsApp para ver si podemos hacer algo. Ah, claro que sí. Se lo pueden ver. Por favor. Bueno, vamos a llegar hasta acá y pues, este. Licenciada, una consulta. No me puede agregar al WhatsApp. Fíjese que eso sí no lo hago yo porque no soy administradora. Usted tendría que buscar quiénes son los administradores y pedirles a ellos de soporte técnico para que lo puedan agregar. Porque eso sí no lo puedo hacer. Ah, lo que puede hacer también, lo que puede hacer también es que en el correo, en el correo que les enviaron un correo, ¿verdad? Donde les enviaban el acceso a la plataforma, el acceso a Zoom, el acceso al YouTube y allí es un enlace para unirse a WhatsApp. Por medio de un enlace usted se une. Ajá. Ah, ok. Si tiene razón, gracias. Así que así se puede unir sin, sin pedirles a los administradores. Ajá. Gracias, gracias. Ok, bien. Vamos a llegar hasta acá. Muchas gracias y vamos a continuar mañana con este, este, esta función y continuar con el desarrollo. Muchas gracias y que tengan buenas noches hasta mañana. Feliz noche.